Esa mirada que no deja de mirarme Es el momento que no quiero recordar, no Los dos sabemos lo que pasó aquí No es suficiente, deja todo y huir Este es el tiempo que quisiera regresar Y que haya pasado, que nunca pasará más Imaginando que algún día volverá Mejor no pienso en demasiada soledad Duele 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 Sin decir nada, sin pensar en mí No sé si entendiste que yo soy así Lo entrego todo y no me arrepentí Si me preguntas si volveré a ti Lo más probable es que diga que sí Duele 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 Es el momento que no dejó de recordar, no Duele Que ya soy así Duele La repente duele, que ya estoy así, duele Dieppe duele, que ya estoy así, duele La repente duele, duele, duele Duele, duele, duele 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 Duele, eh, eh, ya soy así Duele, eh, eh, la renta Duele, eh, eh, ya soy así Duele, eh, eh, la renta Ay, papá Ay, ay, ay